¿Alguna vez te has preguntado qué está pasando realmente en las mentes de los actores mientras filmaban las escenas de la guarida mental de Vecna? ¿O mientras tocaban metálica cuando una horda de murciélagos asesinos se acercaba? ¡Sí, quédate! ¡Sabemos que te interesa! Número 1. Master of Puppets. Prepárate para un significado completamente nuevo de death metal. Joseph Quinn pasa por muchas cosas cuando interpreta a nuestro querido Eddie, pero durante una tarde en la cuarta temporada se divirtió bastante como una estrella de rock. Antes de leer el guión, Joseph recibió un mensaje de texto de los hermanos Duffer preguntando si sabía tocar la guitarra. No tenía idea de lo que tenían reservado hasta mucho más tarde. Continuó diciendo que fue muy divertido y satisfactorio lograrlo y que fue el crescendo perfecto para este tipo de secuencia loca. Número 2. Dustin habla con el señor Manson. Esta es una escena súper emotiva para Joseph Quinn. Él cree que es una manera delicada de darle a Eddie un poco de justicia bien merecida. Aunque por supuesto que preferiríamos tener a nuestro querido Eddie vivito y coleando. Número 3. El buceo de Steve. Nos zambullimos contigo Steve. Joe Keery por primera vez puede mostrar todo el entrenamiento de natación que hizo para el programa. En esta escena Joe se sumerge en un tanque de más de 12 metros de profundidad construido únicamente para este momento. Número 4. La guarida mental. Sadie Zink apenas logró salir de esta. Su actuación es increíble, pero ¿cómo fue desde su perspectiva? Realmente tuvo la experiencia completa en este set porque la mayoría de las piezas fueron creadas por el departamento de arte. Tampoco podemos olvidar lo espeluznante que era Begna. Su aspecto está logrado casi totalmente con maquillaje y trajes. Número 5. El reencuentro de Steve y Nancy. ¿Stancy? No hemos podido ver a Steve y Nancy juntos desde hace bastante tiempo, por lo que fue muy emocionante ver su dinámica después de todo el crecimiento de personaje que han experimentado. No solo eso, sino que Joe Keery también estaba emocionado de trabajar con Natalia Dyer nuevamente. Aunque no pudieron darnos ninguna información sobre el futuro de su relación, Natalia dejó en claro que el programa quiere retratar a dos personas que realmente se preocupan la una por la otra. Número 6. Golfeando. La escena en la que Jonathan y Argyle lanzan pelotas de golf a un depósito de chatarra abandonado, fue una de las escenas favoritas de Charlie Heaton para rodar en la cuarta temporada. Él y Eduardo en realidad tuvieron que tomar lecciones de golf de antemano. Se sorprendieron de lo difícil que podía ser simplemente golpear una pelota de golf. Eduardo también hacía reír constantemente a Charlie y lanzaba frases ingeniosas que no estaban en el guión. Debido a su química natural, terminaron creando algunos momentos divertidos. Cuando Charlie corre y salta por la ventana de la camioneta, eso no estaba en el guión. Número 7. La base rusa. Esta escena, aunque se ve genial y lujosa, en realidad fue filmada dentro de un depósito. Como toda la moda de Stranger Things, todo lo que ves fue construido completamente por el departamento de arte. A Gaten, Joe y Maya les encantó filmar ahí. Y no tan diferente de su personaje, Steve, Joe Keery, salva algunas vidas entre toma y toma. Maya Hawkey casi sufre una desafortunada caída. Y Joe, al más puro estilo Steve Harrington, la agarró de inmediato y la levantó. Número 8. La persecución del hospital. Una visita al hospital podría ser necesaria después de esto. Esta escena se filmó en un transcurso de dos días, unas 14 horas de filmación. El momento en el que Charlie Heaton golpea un jarrón en la cara de Tom, necesitó un ensayo extenso. Michael Park, quien interpreta a Tom, era todo un profesional. Él estaba dispuesto a recibir tantos golpes como fuera necesario para la escena. Y en un momento, toda su oreja estaba roja por haber sido golpeada tan fuerte. Debido a la cantidad de descansos que tuvieron que tomar para prepararse para diferentes ángulos, debieron mentalizarse para mantenerse en ese estado intenso y elevado que requiere la escena. Número 9. El tío malhumorado. Todos tenemos uno. David Harbour no se avergüenza de cómo se siente al trabajar con los niños de Stranger Things. Aunque puede que no se sienta como un padre en el set, descubrió que su lado protector estaba saliendo a la luz. Por eso dice que fue mucho más duro con ellos de lo que sería con otros. Número 10. Mazmorras y dragones. ¿Quién sabría que jugar un juego de mesa podría ser tan estresante? Sería imposible que Finn Walthard y Caleb McLaughlin olvidaran filmar esta escena. Principalmente porque fue la primera vez que lo hicieron. Ambos estaban locamente nerviosos ese día. Sin embargo, afortunadamente, los nervios definitivamente se calmaron mucho, tanto que los chicos no podían dejar de reír. Número 11. Cantando y bailando. La historia sin fin. Sí, esa también es una escena tan extraña. Aunque siempre estamos dispuestos a escuchar las increíbles habilidades vocales de Sadie Zink, pensó que la escena era un poco extraña debido a toda la angustia que sucedió al principio del episodio. Aún así, ella estaba feliz de tener un momento alegre para equilibrar todas las emociones anteriores. Número 12. Un adiós a la temporada 3. Aún no lo hemos superado. Esta es una escena agridulce para el elenco. Un día genial en el set para Finn Walhart es hacer escenas con todo el elenco. Pero en este caso, la felicidad definitivamente no era la emoción principal. Fue una de las escenas finales que se filmaron para la tercera temporada. Por lo que, en cierto modo, son las despedidas auténticas entre el elenco. Hay tantas historias increíbles y emocionantes escondidas detrás de estos momentos de Stranger Things que a veces te olvidas de lo duro que tienen que trabajar los actores para generarlos. ¿Cuál es tu escena favorita de todos los tiempos? Dinos en los comentarios y no te olvides de suscribirte a The Película para más contenido excelente.